La emergencia está por terminar. Desde el inicio de esta contingencia, tomamos las medidas necesarias para garantizar tu seguridad. Y con las precauciones adecuadas, seguimos trabajando todos los días en el mantenimiento de áreas comunes. Accesos, instalaciones, estacionamientos, recepción, plazoletas y puertas de acceso. Además de emprender esos grandes proyectos que esperaban el momento adecuado, como la renovación general de elevadores. Con Esmero, cuidamos a diario todos los detalles que siempre disfrutas en nuestras instalaciones. A pesar de las difíciles circunstancias, hoy estamos más cerca de retomar las actividades regulares. Por eso, mantenemos todos nuestros servicios en perfectas condiciones. Para recibirte y preparamos acciones concretas que permitan un regreso seguro y conveniente para todos. Esta emergencia terminará muy pronto y estamos listos para recibirte mejor que nunca.